Mantenimiento, generando para Zárate, trabajo a más de 40 obreros especializados. Creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido. Winteker Carlos, Itusengó 2631. Teléfono, 431689 Zárate. Maderera Misiones. En Zárate ofrece maderas en general, fabricación de muebles y machimbre. Consulte nuestros precios y la calidad de lo que ofrecemos. Avenida Antártida Argentina, 2155. Teléfono, 0348715 472 483. Antártida Argentina, 2155. Maderera Misiones. Si digo la verdad, miento. Imágenes y palabras que reviven personajes reales y fantásticos. Con envidiable sentido del humor, mezcla de inocencia y picardía criolla. Poniendo en juicio su propia cordura en sus relatos. Dejaron sin saberlo, con sus ocurrencias, un verdadero antídoto para superar duros tiempos. Por eso, si digo la verdad, miento. En cada historia, un homenaje a mi gente. Cuando elegimos comprar nuestro auto, la decisión es Grupo Pacheco. Nuevos y usados con la mejor permuta y financiación a su conveniencia. Usted sabe. Visítenos para que juntos hagamos el mejor negocio con la mejor garantía. Avenida La Valle 2040, Sante. Teléfono, 03487 430869. Por velas y saumerios artesanales e importados. Sol, artesanías, librerías, fotocopias. Artículos de santería. Sol, artesanías. Y ahora, ropa hindú y accesorios. Sol, artesanías. Rivadavia 1228, Zárate. Yo les había dicho, ¿se acuerdan? De que no podíamos cruzar. Bueno, yo creo que en unos días ya cruzamos. Eso, dentro de unos días ya va a haber buenas noticias, si Dios quiere. Y volveremos a cruzar los puentes sin problema, sin ninguna clase de obstáculo. Pero con la tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien, que es lo que todos queremos. Bueno, pero nosotros tenemos recuerdo. Y le vamos a mostrar ahora un recuerdo de Gualeguaychú. Una batucada que se las trae. Observen ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le vamos a mostrar ahora. ¡Gracias! 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 Y bueno, seguimos recordando, porque estamos añorando los paseos, las lindas recorridas que nos hacíamos Bueno, ¿qué recordamos? Montevideo, que podemos recordar el candombe de Montevideo Es algo maravilloso, miren con qué fuerza, con qué gana, mujeres, hombres, niños Con esos tamboriles que realmente llegan hasta lo más profundo del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!